El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, pero en Guatapé no podíamos dejar pasar por alto esa fecha, así que vamos a celebrar el próximo 25 al 29 de octubre, la Semana de la Salud Mental en Guatapé. Vamos a tener diversas actividades para toda la comunidad, para que se animen a participar. Entonces vamos a empezar con un foro de salud mental, tendremos actividades en el área rural, donde invitamos a todas las personas a que participen el día martes 26 de octubre en la vereda La Piedra, a partir de las 11 de la mañana, en una brigada de salud mental que tendremos en esa misma vereda, donde contaremos con diversas actividades, desde actividad física hasta escuchadero, hasta dibujadero, y muchas actividades más relacionadas con el cuidado de la salud mental. De igual manera tendremos también unas campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, e igualmente el día viernes 29 de octubre tendremos una jornada de salud mental en el parque principal, y terminaremos con una película que proyectaremos en horas de la noche en el parque principal. Entonces están todos y todas cordialmente invitados para que se vinculen y participen de todas estas actividades relacionadas con el cuidado de la salud mental, que sabemos que es un tema muy importante y de gran interés para nuestro municipio. Próximamente estaremos compartiendo con todos ustedes la programación oficial, donde se les presentarán todas las actividades a realizar durante esta semana, para que las difundamos y estemos muy atentos a cada actividad y participemos de ella. Entonces los invito para que formemos todos parte de esta Semana de la Salud Mental.